¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Buen día de hoy les traigo otro bug amigo rotísimo que está para ustedes Para que aumenten rápidamente del nivel Y recuerden que todos los bugs que tenemos al canal no son baneables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir a código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden amigos siempre colocar la partida en privada Y le vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos segundos Vale, ahí esperamos los segundos Y recuerden amigos, antes de hacer cada bug o cualquier bug como les digo siempre Esperar unos 10 minutos como mínimo Y si pueden esperar más tiempo es mucho mejor Unos 20, 30 o hasta una hora Porque van a comprar más puntos de experiencia Y a la hora de hacer los bugs van a recibir más puntos de experiencia Puede que les den el doble o hasta incluso el triple de puntos de experiencia Si esperan más tiempo amigos Pero lo recomendable es esperar siempre los 10 minutos Es lo que les recomiendo yo siempre Vale, entonces nosotros vamos a esperar el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los trucos amigos Yo lo que les recomiendo es que se lleven un lanzaventosas Para hacer los trucos amigos Vale, ahora si para hacer el primer truco amigos Nos vamos a ir por la parte de allá Como pueden ver por esa parte Vamos a irnos por allá rápidamente Vale, una vez que están llegando aquí Nos vamos a ir justo aquí en el centro donde está este auto y este taxi Vamos a ir justo aquí al centro Y ahí van a encontrar el primer botón secreto Como pueden ver amigos Vamos a ir a enter y ahí nos va a teletransportar Y nos va a dar los primeros puntos de experiencia Como pueden ver Ahí nos va dando no es mucho Pero todo suma, todo cuenta amigos Como les digo siempre Vale, ahí nos acaba de dar algo de 3000 puntos de experiencia Ahora si vamos a hacer el siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco de aquí donde está Donde hicimos el anterior truco Nos vamos a ir hacia el lado derecho Como pueden ver hasta esta esquina de acá Nos vamos rápidamente entonces por allá Y vamos a irnos justo en la esquina Aquí en toda la esquina amigos Una vez que llegan aquí Lo que vamos a hacer es con nuestro lanzal Entonces subir hacia arriba rápidamente Fuimos hacia arriba Y donde está terminando la pared amigos Tenemos que construir un suelo Ahí no me salió Ahí, vale Ahí construimos un suelo aquí justo En esta parte de aquí Y aquí justo terminando ya los muros Van a encontrar otro botón secreto Ahí como pueden ver hasta arriba Le damos a enter Y ahí nos va a dar más puntos de experiencia Como pueden ver No es mucho pero todo suma, todo cuenta A mí me están dando esto Pero a ustedes puede que Les dé muchos más puntos de experiencia A mí me da esto Porque yo ya vengo de hacer varios trucos Amigos desde la mañana Si quieren lo pueden encontrar Los videos ahí en mi canal Vale Luego de hacer este truco Nos vamos a ir hacia el lado derecho Nuevamente de aquí Primero aquí Luego desde esta derecha En la esquina Luego hacia la otra derecha De la otra esquina Amigos nos vamos a ir rápidamente Entonces por ahí Ahora nos vamos aquí Como pueden ver Ahí para que se ubiquen Nos vamos justo a esta esquina De acá del lado derecho Y de aquí vamos a subir Con nuestro lanzamiento Entonces hasta arriba En las que subimos Construimos otro suelo aquí Como pueden ver Aquí terminando ya la pared Van a encontrar otro botón secreto Le vamos a dar a enter Y ahí nos va a transportar A otro lugar Como pueden ver Y aquí nos vamos a ir justo Por esta parte de aquí Como pueden ver Por donde está la antorcha De color azul este Nos vamos a ir por aquí Y aquí nos gira Vamos por aquí recto Y giramos a la izquierda Subimos Luego giramos otra vez A la izquierda Nos vamos de frente Nos van a ir por aquí Si no de frente Por las escaleras Vale Una vez que están aquí Justo en esta mesa Se diría Vamos a construir En la parte de atrás Una rampa Ahí como pueden ver Nos vamos a ir por la parte De atrás de la rampa Entonces Y aquí nos vamos A construir un suelo Vale Y aquí en esta esquina Van a encontrar Un botón secreto Amigos Ahí como pueden ver Ahí encontramos El botón secreto Justo en esta puerta De aquí Ahí para que se ubiquen Ahí le vamos a dar A enter Y nos va a dar Más puntos de experiencia A nosotros No nos da mucho Por lo que ya les dijimos A ustedes Después de que les den Más puntos de experiencia Amigos El triple De lo que nos está viendo Nosotros Pero no está nada mal Para subir rápidamente De nivel Poco a poco Recuerden que todo suma Ahora si vamos a hacer El siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Nos vamos por aquí Por esta esquina amigos Saliendo por aquí Para que no nos eleve Nos salimos por ahí Ahí no nos eleva Como pueden ver No nos impulsa Y justo en esta parte De color negro Donde acabamos De lanzarnos Vamos a construir Un cono Hoy construimos Un cono Como pueden ver Ahí Mirando A esta parte De acá De la parte De negro Y aquí vamos A girar Hacia atrás Y vamos a ir Construyendo Conos Construimos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince conos Amigos Una vez construimos Quince conos Aquí en este quinto cono Vamos a editarlo Amigos Lo editamos Y aquí vamos a encontrar Un botón secreto Como pueden ver Aquí está Ya vamos a usar A enter Y ahí nos va a teletransportar Y nos va a dar Más puntos de experiencia Como pueden ver Recuerden que todo suma Todo cuenta amigos A ustedes puede que les dé Más puntos de experiencia A nosotros nos da poco O puede que les dé igual Nunca se sabe Vale Ahora sí vamos a hacer El siguiente truco Como les digo Vamos a saltar por aquí No se le va mucho Vale Para hacer el siguiente truco Entonces amigos Nos vamos a ir por aquí amigos Donde nos acabamos de salir Justo por este agujero de aquí Vamos a contar Desde aquí Donde están las Donde está esta luna amigos Donde está esta luna transparente Como pueden ver de ahí Y así vamos a contar Suelos hacia la derecha Con cuadros Damos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho cuadros amigos Una vez cuesta Los ocho cuadros Vamos a contar Desde arriba Dos cuadros Desde arriba Uno Y dos Y sería aquí El truco amigos Subimos hacia arriba Rápidamente Entonces Controlando las cosas Estuvimos un suelo ahí Vale Falta Uno Ahí dejando Dos Dejando dos cuadros amigos Ahí dejando dos cuadros Y dos Y ocho cuadros Desde la ventana de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Sería De la ventana transparente Como pueden ver Y aquí vamos a encontrar El botón secreto Como pueden ver Vamos a ir a enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar Este otro bug Ahí como pueden ver Seis mil Nueve mil Once mil Trece mil Catorce mil Quince mil Dieciséis mil Diecisiete mil Unos diecisiete mil Puntos de experiencia Como pueden ver Y acabamos de subir Un nivel amigos Ahora si para hacer El siguiente truco Nos vamos a ir por aquí Por el lado izquierdo amigos Ya no por el derecho Sino por el izquierdo Nos vamos rápidamente Por aquí Nos vamos a otro Lanzaventosas Nos vamos a ir justo Aquí al centro amigos De la esquina Como pueden ver Y aquí justo En la parte de abajo Van a encontrar Van a encontrar Un botón secreto amigos O en la parte de arriba Creo que era Si en la parte de arriba Lo que vamos a hacer Es impulsarnos Hacia arriba rápidamente Vale Se acabó nuestro lanzaventosas Entonces vamos a construir Rápidamente hacia arriba Vale Una vez que lleguen Acá arriba amigos Vamos a irnos Justo en la esquina Y van a encontrar Otro botón secreto Como pueden ver Ahí está Vamos a ir a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Vale No es mucho Pero todo suma Todo cuenta amigos Para subir de nivel Ahora si vamos a coger Otra vez nuestro lanzaventosas Que este lanzaventosas Se acaba No me di cuenta Ahora si vamos a hacer El siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Nuevamente Nos vamos a dirigir A la esquina del lado izquierdo Amigos Prácticamente por aquí Vale Aquí nos dirigimos A la esquina del lado Izquierdo entonces Y lo que vamos a hacer aquí Es contar amigos Desde aquí Desde aquí Desde la parte de abajo Contamos Uno Dos Tres Y cuatro cuadros amigos Sería entonces Una vez que contamos Cuatro cuadros Vamos a irnos por aquí Por esta línea Contando nuevamente Nos vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y sería ahí El buj amigos Subimos aquí rápidamente Y por aquí Vamos a encontrar El siguiente botón secreto Como pueden ver Aquí está Le vamos a dar A enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Ahí como pueden ver Este nos da más Quince mil Veintitrés mil Treinta mil Treinta y siete mil Cuarenta y dos mil Vale Cuarenta y dos mil Cincuenta y dos mil Vale Nos acaba de dar Cincuenta y dos mil Este truco como pueden ver Es trucazo Porque nos acaba de dar Más puntos que los otros Ahora si para hacer El siguiente truco Nos vamos a ir esta vez Por la esquina del lado Izquierdo amigos Como pueden ver ahí A la esquina del lado Y izquierdo Rápidamente nos vamos Por ahí Vale amigos Una vez llegamos aquí Nos vamos a ir justo En la parte de abajo Y ahí vamos a encontrar Otro botón secreto Le damos a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia No es mucho Pero todo suma Todo cuenta amigos Para subir de nivel Como siempre les digo Ahora si para hacer El siguiente truco Nuevamente nos vamos a ir Por allá amigos Por el mismo lugar Vale Y de aquí lo que vamos a hacer Es irnos a la parte Más alta de arriba amigos A la parte más alta De arriba entonces Ahí construimos Un cuadro Y nuevamente vamos a encontrar Otro botón secreto Aquí en la esquina Como pueden ver Le damos a enter Y ahí nos van a dar Más puntos de experiencia No es mucho como les digo Pero todo suma Todo cuenta amigos Para subir de nivel Vale Ahora si para hacer El siguiente truco Y este es Uno de los más rotísimos Amigos Se van a ir nuevamente A esa esquina de allá Rápidamente amigos Nuevamente Nos vamos por allá Vale amigos Una vez que llegamos Aquí nuevamente En esta esquina Vamos a contar Esta vez cuadros Hacia arriba Contamos Desde arriba Contamos Desde arriba Uno Dos Y tres cuadros amigos Luego de aquí De los tres cuadros Vamos a contar Once cuadros Hacia la izquierda Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once cuadros amigos Sería ahí Entonces el truco amigos Vamos a subirnos Por arriba rápidamente En una bolanza Ventosas Construimos Y aquí van a encontrar Otro botón secreto Justo en esta esquina de acá Como pueden ver Ahí está en el lado izquierdo Le vamos a dar a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Como pueden ver amigos Ahí nos da Cuatro mil Cinco mil Siete mil Ahí diez mil Y sigue aumentando Como pueden ver Los puntos de experiencia amigos Y lo mejor de todo amigos Es que este bug Lo pueden repetir Unas dos o tres veces Como máximo Lo único que tienen que hacer Es volver a la sala Una vez que vuelven A la sala Vuelven Hacer todo lo que les enseñé Desde un inicio Introduciendo el código de la isla Y una vez que están aquí Eso si tienen que esperar Sus diez minutos Como mínimo Y si quieren esperar más tiempo Es mucho mejor Ya saben Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!